Muy buenas a todos y bienvenidos al Rincón Práctico. Hoy para hablar de los futuros Dacia Docker y Dacia Loggi 2020. El año 2020 va a ser muy movido en Dacia, pues además de la llegada del nuevo Sandero, que será presentado a finales de este año, llegarán las nuevas generaciones de Loggi y Docker, además de algún modelo nuevo para la gama. En este tema hay novedades, así que como siempre vamos a contaros un poco lo que está aconteciendo en la marca low cost del grupo Renault. Hace tiempo la prensa se hizo eco de que Dacia contaría con un nuevo SUV de 7 plazas basado en la nueva plataforma del grupo Renault, la CMF-B, que estrenará el próximo Sandero. Se hablaba de la posibilidad de que este nuevo SUV fuese el sustituto del actual Loggi, siguiendo con la tendencia del mercado, en el que las ventas de los monovolúmenes siguen en descenso y están dando paso a SUVs y crossover. Estos planes siguen adelante, pero Marc Schuss, director de programa de acceso del grupo Renault, dio nuevas claves en el futuro desarrollo de la marca. Para Dacia el mercado se está dividiendo. Por un lado en Europa las ventas de los modelos más equipados y de las ediciones limitadas se están disparando. Mes a mes Dacia incrementa sus ventas. Las opciones eco también están recibiendo mucha demanda, hasta el punto que ya está en marcha la ampliación de la fábrica de Mioveni en Rumanía, porque la producción está casi al límite. Pero por otro lado en otros mercados como el de Rusia o el norte de África triunfan versiones diferentes, más sencillas de los modelos de Dacia. Debido a esta dualidad la marca va a seguir dos líneas de producción, aunque sus ventas en principio seguirán siendo globales. Por un lado tendremos los nuevos modelos basados en la plataforma CMF-B que gozarán de mayor tecnología y calidad. Y por otro se seguirá usando la plataforma B0 con una nueva evolución como la del Duster con el fin de renovar la Docker y la Loggi. El Dacia Loggi es un modelo cuyas ventas principales se sitúan fuera de Europa y el Docker por su lado triunfa principalmente en su versión industrial. Por eso la marca está preparando una profunda renovación que será más bien una evolución en lugar de una revolución. Algo parecido a lo que vimos con el actual Duster que aunque es un modelo nuevo comparte plataforma y dimensiones con la anterior generación. Se mantendrá para esos dos modelos la plataforma B0 modificada que usa actualmente el Duster y recibirán nuevos materiales y nuevos elementos de seguridad como el aviso de ángulo muerto, el de mantenimiento de carril o la frenada de emergencia. También en ambos casos habrá mejoras en el apartado dinámico y multimedia. La idea de Dacia es básicamente crear dos líneas de productos, una orientada principalmente al mercado europeo con un gran salto de calidad con una nueva plataforma y otra más sencilla pensada sobre todo para otros mercados o para modelos minoritarios. Veremos a ver qué encontramos en 2020 pero lo que es seguro es que será un año muy movido para la marca rumana. Os mantendré informados de todas las novedades. De momento esto es todo, un saludo y hasta otra.